Uh, 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 uh Vale la pena conocerte, vale la pena prepararse Pensar tan solo en la gente Pensar tan solo en carnavales Dejar atrás el día tras día En esta lucha tan constante Dar por la murga hasta la vida Para cantar y disfrazarme Carnaval, carnaval, que ha llegado el carnaval Porque contigo vivo Cuando piso el escenario Y escuchas ese sonido Desprendido de un aplauso De un aplauso que es muy bello Mucha emoción al murquero De un parque abarrotado Porque contigo vivo Cuando suenan mis canciones Te juro que fue muy lindo Poder fundar trapazones Darte todo lo que tengo Con un montón de ilusiones Yo nací para ser murguero Vamos que se oiga Porque contigo vivo Cuando piso el escenario Y escuchas ese sonido Desprendido de un aplauso De un aplauso que es muy bello Mucha emoción al murquero De un parque abarrotado Porque contigo vivo Cuando suenan mis canciones Te juro que fue muy lindo Poder fundar trapazones Darte todo lo que tengo Con un montón de ilusiones Yo nací para ser murguero